Yo, periodista. Reportan un aparatoso accidente por imprudencia de los conductores en la calle Tarija, esquina Molde. Solo se reportan daños materiales. Vecinos denuncian hasta Aguapac por haber dejado la reparación de esta cañería a medias más de una semana en la avenida Mutualista, entre segundo y tercer anillo. Nos llegan imágenes de una camioneta intentando adelantar imprudentemente por el lado derecho. Esto sucedió en la carretera por Tachuelo. Una barda se vino abajo por los fuertes vientos en el segundo anillo de la avenida Las Américas. Denuncian la circulación de camiones cargados de arena por el puente de la avenida Banzer y Sexto Anillo. Piden a las autoridades hacer algo al respecto.